Comenzamos por la zona norte de Arica, Iquica, Antofagasta y en realidad aquí hay un error exclusivamente de computación pero esto va a estar con cientos prácticamente despejados. Hay un error en el programa. A ver, ¿cómo es la cosa? Hay un error en el programa, esto no es real, esto es un problema. ¿De quién es la responsabilidad? De un programa automático. Porque el pronóstico lo hago yo y lo dejé sin duda. Digan, hombre, déjame. Fácil, a echarle la culpa al robot, para algo que sirvan los robots. Sí, no, no, la verdad el robot se equivocó porque... Pero espérate, ¿debería estar entonces soleado? ¿Debería estar regulado? Es soleado, esto correspondía al día de ayer en la noche y obviamente el pronóstico lo hago yo y yo lo dejé sin lluvia. Así que, señoras y señores, yo te voy a poner esta información y les digo que esto va a estar... Arroba televisivamente nos va a poner ahí con estas cámaras. Exactamente, esto va a estar con cielo despejado, tanto Arica y Iquica, Antofagasta, las temperaturas son muy similares.